¿Qué tal banda gamer? Los saludo una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de Net4Speed No Limits para dispositivos móviles y en esta ocasión déjenme decirles, les traigo la nueva actualización de Net4Speed vamos a darle, vamos a ver que nos trae de nuevo vamos a ver si hay algún rediseño ya sabemos muchas de las cosas, les voy a dejar el video en... vean eso era lo que quería ver, esa escena en color azul, le cambiaron el color porque lo habían sacado naranja pero ahora es azul, que belleza de auto, wow vean, ahí están los tres autos esta foto merece un screenshot, amigos bueno vamos a ver esta novedad es de esta actualización ponte algo delante de un McLaren Senna y el Jaguar XKR S-GT y el Porsche 718 Caimán GT o revive los clásicos en nuestra nueva cámara de eventos especiales bueno está muy bien la verdad empieza muy bien ya tenemos prácticamente la imagen que anteriormente nos habían puesto cámara de eventos especiales ya sabemos más o menos de qué se trataba la imagen vean ahí sale Gary sale Rook quien más sale bueno salen muchos más jugadores que nos han tocado en otros eventos bueno que dice por acá ya hemos lanzado el nuevo modo de eventos especiales entra en la cámara y empieza el evento especial que quieras esta es la nueva actualización este es el nombre caballeros drama tracción la vida real se entrelaza con la ficción con la nueva vuelta de Speedway a Blackbridge para su último taquillazo ayúdale a rodar esta película y ganar el McLaren Senna y la admiración del público por todo el mundo bueno este jaguar viene con un Proving Grounds muy muy bueno ah ya sé por qué regresaba el piloto un Extreme Racing se lo merece ese Jaimán GT se merece el Extreme Racing bueno de momento muy bien todo bien vamos lánzate a correr puede que los pilotos hayan sufrido algún problema últimamente sentimos las molestias y gracias por vuestra paciencia ok ok qué es esto 20 planos muy bien muy bien no me cae en nada mal el Honda NSX que varios de ustedes tuvieron problemas para ganar porque no se podía farmear ya nos regalaron los 20 planos que prometieron yo lo gané creo que Junior no lo ganó llegó hasta el día 6 pero yo sí traté de ganarlo en todas mis cuentas amigos vean eso wow esto es nuevo eventos especiales bueno consigue coches al completar los eventos especiales en directo y abriéndote paso por la nueva biblioteca de las cámaras de eventos especiales eventos en la cámara puedes participar en los eventos de la cámara en cualquier momento y si pierdes puedes volver a intentarlo siempre jajajaja esa no me la sabía bueno qué bien siempre se están añadiendo nuevos eventos a la cámara pero los nuevos eventos en directo pueden tardar algo más en aparecer así que no te los pierdas wow eso está bien a mí me hace falta un auto bueno siempre puedes participar en los eventos en directo pero los eventos de la cámara ocupan huecos de la cámara los jugadores VIP tienen acceso a más huecos pero tenga en cuenta que hacer varios eventos especiales a la vez es un auténtico reto claja créanme a mí para mí hacer dos me cuesta tres no sé cómo me va a ir la carrera diabólica de regreso bueno desbloquea nuevos eventos con historias completando los nodos de los eventos y desbloquea los nodos un evento con historias sólo se desbloqueará cuando todos los nodos anteriores se hayan completado interesante y aquí nos aparecen varios autos los eventos grupales de recompensa están disponibles cuando desbloquees un requisito esto incluye todo desde el campo de pruebas hasta la fuga así que ve a por esos coches wow bueno vean yo tengo cuatro bueno tengo tres o sea literalmente cuatro con este que se va a activar en un momento acá puedo bueno vean qué bien recompensas arranque historias wow este 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 evento creo que sí lo voy a hacer por acá uy vean todo lo que se viene va a estar muy bueno todo esto amigos este ya lo tengo completado no sé qué hice no lo debí de haber hecho la carrera diabólica bueno sólo a pesar de que sólo son tres autos van a venir muchos más esto está muy bueno anda pero muy muy bueno esto esto qué bueno las historias entonces puedo meter uno por acá sí debería de poder meter uno bueno lo voy a hacer después porque no me quiero aturdir con el tema la nueva serie de coches que nos habían mencionado del continental GT y del carrera GT qué bueno que hoy me la dieron la necesito ya la necesitaba está muy bien yo creo que con lo que tengo el carrera voy a poder llegar al final sin problema me van a dar un nitro que créanme que sirve bastante sirve muchísimo está bien de momento estamos bien aquí mercado quiero ver si cambiaron algo absolutamente nada todo sigue igual para un VIP quiero ver si agregaron algo por acá y nos vamos a lo más interesante los planos 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 nada sigo con el jaguar que no lo he completado no lo he querido completar ya recupero un poco de chatarra para los que puedan ver por ahí ya tengo un poquito más bueno vamos a ver los autos nuevos vamos a lo más interesante del video bueno quiero buscar al tiene que estar por acá si o si tienen que estar por acá este tiene que ser no Bentley BMW si la verdad es que son autos muy muy bajos todavía deberían de tener más potencia como por este nivel Aston Martin no yo creo que aquí ya me pasé me pasé no puedo creer que tengan tan poca potencia los autos nuevos o no me saldrán por acá este es uno no Beck jaguar uy que bonito que bonito ese jaguar está muy guay la verdad es de que a mí me encanta esta marca como se los mencioné anteriormente no es de mis diseños favoritos pero está bien acá tiene que haber otro el Porsche claro que sí que bonito este me gusta más que el jaguar pensé que el jaguar me iba a gustar pero no está mucho más bonito este creo que es un buen GT pero quiero ir por la joya de la corona quiero ir por ese Senna vamos a ver dónde me lo colocó tiene que estar acá no tampoco no puede ser bueno creo que no son tan potentes como imaginé el Aston Martin McLaren Senna acá está a pesar de que tal vez no le dieron mucha potencia siendo un gran auto siendo el tope de gama de McLaren vean qué bonito el auto qué belleza es una hermosura esta Senna uy me lo merezco yo ya les había anunciado que se venía uno de estos Senna y de hecho cuando me preguntaban qué auto te gustaría que viniera yo el Senna el Senna el Senna fue el que más comenté este y el Bugatti Divo dos Hyper a mí me encantan los Hyper lástima que no se van a poder personalizar bueno banda esos son prácticamente la información de lo nuevo de todo lo que es la actualización esos tres autos que les acabo de enseñar el nuevo modo de eventos que me gustaría ver cómo es cuando no son VIP porque yo las dos cuentas las tengo VIP lastimosamente no voy a poder ver cuántos espacios habilita y voy a tratar de habilitar uno lo más pronto posible posiblemente con el evento del Senna después de abrir el evento del Senna me voy a venir para tratar de habilitar otro evento también así que vamos voy a ver cuál de todos elijo bueno banda de momento esta es la actualización se viene el Senna voy a ver cuál es la carrera más favorable y traerles obviamente todo lo que es la información como tal para llevarse esa escena la carrera del farmeo ya saben que el primer día vamos a intentar hacer puro farmeo espero no nos dé problema qué bueno que agregaron esto uy se me olvidaba algo vean por acá la campaña tiene que tener un nuevo capítulo wow este es qué bien bueno wow en serio qué buena qué buena campaña aquí nos van a dar los planos que nos quitaron del M4 y también esos 10 del aventador que para mí van a ser pura chatarra pero van a estar muy bien yo voy a tratar de esperarme no abrir directamente este evento sino cuando ya tenga el 2x1 de reputación me voy a ir abriéndolo para poder subir de nivel de momento aquí se va a quedar el video amigos vamos a esperar con el siguiente video para traerles todo lo del cena ya que tengo que esperar un rato más a que salga la información quería traerles la información de primera mano lo más pronto posible yo voy a tratar de probar más de algo a ver qué me puedo meter a hacer en qué puedo avanzar así que banda muchas gracias por todo el apoyo gracias siempre por todos los likes por todos los views por todo el cariño que ustedes le dan al canal ya que sin ustedes este canal no existiría nos vemos en un próximo video en unos minutos yo creo que va a ser una hora aproximadamente así que denme un poquito de tiempo y ya les voy a traer toda la info del cena banda y ya les voy a traer